El alopurinol se utiliza en el tratamiento de patologías caracterizadas por depósitos de ácido úrico y otros uratos. Es un inhibidor de la santina oxidasa, la cual es una enzima, y inhibiendo esta enzima disminuye el nivel de ácido úrico en plasma. Esto debido a que la santina oxidasa es responsable de la conversión de la hipoxantina a asantina y de esta a ácido úrico, que es el producto final del catabolismo de las purinas. Como algunos usos del alopurinol, vamos a ver la reducción de las concentraciones de urato en líquidos corporales y en orina. También puede ser utilizado en la gota idiopática, en litiasis por ácido úrico e inclusive en el síndrome de Leish-Nihan. Prueba de ver la dosis, hay que saber que la información incluida en este video tiene fines únicamente educativos y no sustituyen la consulta médica, por lo que se le exhorta a no automedicarse. El uso y la dosificación de cualquier fármaco siempre debe ser indicada por un médico. Un ejemplo de una dosis en adultos con alteraciones leves puede ser de 100 a 200 mg vía oral cada 24 horas. Sin embargo, las dosis van a depender mucho de la patología de base, de las comorbilidades del paciente, entonces debemos de seguir la indicación del médico. Algunas de las contraindicaciones del alopurinol van a ser la hipersensibilidad al alopurinol y se debe de administrar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática e insuficiencia renal, esto debido al metabolismo del fármaco. Y a saber, no se debe de administrar durante la lactancia debido a que este fármaco se llega a excretar en la leche humana y puede tener efectos deleterios en el bebé. Muchas gracias. Gracias. Gracias.